La esencia natural del sonido es puro, sólido, Continental Estéreo, 103.5, la fuerza, en Panamá. Un universo, un mundo, un continente que no se detiene con la mejor música, Continental Estéreo. Continental Estéreo. Todos los sábados, desde las diez de la mañana, Estéreo Continental presenta las veinte canciones que hacen vivir a Panamá. Tu hit para el continental, con los éxitos del momento, información y mucho más. Tu hit para el continental, una producción de Voices García. Todos los sábados, desde las diez de la mañana, a través de la fuerza en música, Estéreo Continental. Su producto y su inversión publicitaria rendirán cinco veces más, anunciándose en Continental Estéreo, la fuerza de la música. Continental Estéreo Continental Estéreo, la noche se ensalza y aparece el lobo. Continental Estéreo Continental Estéreo Continental Estéreo Continental 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 103.5 Panamá Radio Histórica